No, allí voy para adentro, allí voy, vean. Ah, pues, para donde voy yo voy, para allá. Para la mesa. ¿Qué es lo que pasó? Yo veo que, de preste, la muchacha como que dice, ay, yo no voy a salir, y sí, y después dice... Ya había salido. Y se anima, y ya había salido, es lo más difícil. Es lo más difícil. Bueno, pero lo bueno es que ya salió, pues, y está, este, bonito que la conozcan. ¿Cómo se llama ella? Se llama Beatriz. Beatriz, perfecto. Ella es la que le está ayudando, ¿verdad? A usted. Sí, bueno, no específicamente a usted, sino que a Naime. A Naime, sí. Ah, perfecto. Bueno, ¿cómo seguimos con el procedimiento de Rico Atol? Cuéntenme. Bueno, ahorita va lo propio esencial, va a ir a cocinar. Ah, perfecto. Ya, ahorita que... Le acabo de terminar de colar, entonces ya ahorita, pues, voy a ponerlo al fuego. Ahorita viene el toque que, pues, falta, ¿verdad? Bueno. Con permiso, vamos a entrar por aquí con este muchachón. Vamos a ver qué hacemos por acá. Así que por allí, pues, agradecerle a los amigos, que se están divirtiendo aquí con nosotros. Y además de eso, pues, están compartiendo con nosotros. Y también, pues, están aprendiendo la receta del riquísimo atol. Así que, a este entonces, si usted, pues, ya lo ha preparado y considera que le faltó un poquito más, o usted considera que está bien preparado, pues, ahí deje en los comentarios y usted diga, ah, fíjese que le faltó esto, o, no, hombre, si ya puede, este cipote, ahí, ¿opina usted? Ahí están los comentarios para que usted pueda opinar, pues, y le brinde el apoyo a este muchachón en las circunstancias, porque se encuentra por ahí de cocinero al día de ahora. Cocinero, así es. En este momento, ¿qué le va a aplicar? Aplicar la manchala propia. La propia. El olor. La canela, va. No, ya sí está bien de canela. Yo le voy a echar a la tía, pero ¿qué tal de cada picosa? Ah, sí. No, ya está en toque, pues. Cabal. Y lo peor que después, o sea, usted le voy a echar las culpas. Ajá, yo lo puse. Rapidito le meto yo a mentira, ¿verdad? No, es que es cierto. Bueno, por ahí estamos. ¿Dentro de cuánto cree que estaría ese riquísimo motor, amigo Samuel? Pues... Todo es que el héroe sigue rápido, ya a ver. Menos de 10 minutos. Menos de 10 minutos. Sí, yo creo. Bueno, ¿qué le parece si para mí entras, pues, este... Por ahí comienza a hervir el boladito. Vamos a seguir platicando por acá, por este lado. Véngase por acá. No, pero yo no me puedo quitar de aquí. Ah, ya no se puede quitar. Ah, va, y fíjese que entonces... Usted lo puede ir a platicar con el nadie, ¿verdad? Si se quiere, pues, calor. Dije usted que quiere ir. No, yo este quería ir a platicar, que por ahí está la muchacha aquella que yo quería platicar, pero... Como que quiere y no quiere, pues, ¿me entiendes? Sí. Fíjese que... No, porque como yo tengo que menearlo, pues... Ah... Si está aquí, se pega. O sea que en este momento usted la está zangoloteando. Ajá, ¿y cómo es la canción, pues? Ah, meneándole a todo el deglote. No es esa, ¿verdad? Sí me la puedo. Ahí, ya. Ah, o ahora ya es de maíz. Quiere decir que ya está. Sí, es que estaba viendo, fíjese que la muchacha por ahí está preparando una receta, pero no sé qué está haciendo. Ah, pues, si quiere la comida, ¿verdad? Ya vamos, ya, 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 ya vamos a ir a ver por ahí. Pero para mí, vamos a ver que, fíjese, qué rico se vea estar todo usted. Sí, mire, pues. Hombre, qué chula. Ah, usted, ¿eh? Este es el tercero, ¿verdad? El tercero y el último. Ah, el último. Y después, como dijo aquí, comienza la canción adentro, que usted pesque. Adentro. A tomárselo con todos los poderes. Mire, qué bueno. Este, algo que estoy observando por acá, que este, si no me equivoco, y si me equivoco, pues usted corríjame. Este, ¿verdad que este maíz, usted lo cultiva? Yo lo cultivo, sí. Ajá. Este, sí, o sea, nosotros, pues, hacemos maíz por allí, pues, y ahí sale ya el maíz del gasto. Siempre alzo los dos graneros en el suyendo. Ah, o sea, que prácticamente dos graneros deja para, en el transcurso del año, digamos. Sí, cuando se terminan, siempre sobran. Bueno, por acá tenemos, ajá, cabal, por acá tenemos este, los graneros. Estoy observando también que tiene tres bombas, las tres son suyas, o... No, una, una es milla, las dos, dos, sí. Ah, va, mire qué bendición. Cualquier cosita, cualquier emergencia, ahí están a la, están a la orden, va. Sí. Bueno, qué tremendo, fíjese que, lo voy a dejar un ratito, vamos a ir por acá. Ajá, porque ya está sudando. Mire, ya estoy sudando. Por acá tenemos a Naimi. Naimi, usted cómo está sufriendo con este tremendo calor, mire, yo estoy sudando. Sí, mire, y así me toca todo el día. ¿Todo el día? Sí. Ah, pero ya a ver que se va a acostumbrar, ya después le va a hacer falta pasar ahí, ya. Cuando cumpla la... Después que cumpla la dieta, le voy a dejar Samuel. Hoy no quiero acostarse, Samuel. Hoy ya no me quiero levantar, Samuel, dígale. Oigo, sí, no. Qué chulo, ya lo tengo. Pero cómo usted, este... Evalúa, digamos, del 1 hasta el 10. La participación de Samuel, ¿cómo le ha estado ayudando? Pues, fíjate, él siempre ha sido así atento. Pues, no todo el tiempo, porque trabajaba ahí. Y acuérdense que también es necesario. Esa. Porque ellos son los que proveen todo lo que tiene que haber en la casa. Claro, así es. Pero cuando en los lugares que él puede, pues, el niño, ¿en qué me ayuda? Bueno, prácticamente no le pongamos un 10, sino que pongámosle un 15, va. Porque me pone con todos los poderes siempre. Y eso es lo mejor. Y eso, pues, lo que a nosotros nos gusta también. Bueno, ahorita que usted está acostadita ahí, algún saludo que le quiera mandar a alguien especial. Sí, saludar a Mariguita, Mariguita Hernández. Mariguita Hernández. Yo la quiero mucho. Le deseo muchas bendiciones. Que Diosita y la Virgen Santísima siempre me la guarden y me la protejan donde quiera, siempre. Eso es. Y a la niña Elizabeth también. Niña Elizabeth, saludo. La quiero mucho y que Diosita me la acompañe donde yo te encuentro, donde ande, trabajando, en su casa, donde quiera que esté. Esa, ya ve que yo sabía que usted me tenía que decir ahí algo, ahí en especial. Ya la vine a saludar hoy por el ponte Samuel. Ya vine a agarrar aire fresco, pues, hija. ¿Qué tal, cómo vamos con el procedimiento, Samuel? Dice que ya casi, ya está empezando. ¿Ya está empezando? Sí. ¿Esa es una muestra que ya casi va a estar? Sí. Ya lo vamos a observar. Si es de espesa y hierve, pues, ya está bueno. Este, Samuel, la pregunta para usted. En este caso, este, sería, o, 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 se le puede echar leche o. Ah, sí. Queda más rico, ¿eh? Pero sí queda más rico, pero le pierde también el toque. Le pierde el toque. Ah, va por eso. Entonces, pero para usted, ¿qué sería lo recomendable? Dejarlo natural. Hazlo natural, sin leche. Sí, así es en leche. Ah, bueno, perfecto. Entonces. Porque así lo está tomando, pues, este, a como él es. Ajá. Ese es como cuando usted, verdad, este, comienza a hacer, digamos, ya está una receta y usted le comienza a dar otro toque completamente diferente. Ya no está haciendo la comida, pero igual sabe rica. Sí. Ajá. Curioso, ¿eh? Tengo azúcar. ¿Y azúcar anda buscando? Sí. Decía, la buchaca, porque ya verde. A ver, ¿dónde estará el azúcar? Ahorita vamos a ver por ahí. Ahí está la azúcar. Ahí está. ¿Quién no? ¿Quién es esa que está ahí? Está el azúcar. Está el azúcar. Ah, poquita azúcar ahí. Ah, bueno. Vamos a ver. ¿Qué tanto, pues, le tiene que aplicar? Vamos a ver. Una cucharada. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Por ahí. Con cinco cucharadas queda bueno. Péreme, que ahorita lo vamos a probar. Ah. El chef tiene que probar. El que tal nos queda cinco. Tiene razón, fíjese. Ajá. Fíjese que yo, yo a usted como que ya le estoy dando talla que como que ya tiene bastante experiencia. Como que no es primera vez. Y a mí me está dando mentira que es primera vez que hace un atolito de esto. O sí, ya había hecho otro tipo de atol o... No, simplemente primera vez de esto, primera vez. ¿Primera vez? Sí. Del otro sí, de la otra alina. Otra alina también. Qué bien, me alegro, fíjese. Y entonces, ¿cómo quedó el sabor? ¿Le hace falta poquito o no? Ahí tenemos entonces al amigo Samuel, por ahí está con todo. Fíjese que a usted lo confundo con el líder. Yo ya siento que le digo el líder. Va, que sí. Ajá. Falta todavía un poquito. ¿Le falta? Casi todo se fue. Y fíjese que hay mujeres que ni cuentan las cucharadas, sino que así... Así, pero ya sabe, va. Ahí es la práctica que tiene. Son otro nivel, va. Sí, sí. Tienes razón, fíjese. Pero yo lo veo como que ya tiene experiencia. Mira, hasta con... O sea, con qué profesionalismo. Cómo mueve la cuchara ahí, pues. Sí, no, es que como yo... He escuchado bien. No, fíjese que el ator de elote sí ya lo he meneado yo. Pero a usted no se le corta el ator de elote. No. No. Vaya, fíjese que a mí sí se me corta el ator de elote. Ah, de verdad. ¿Cuál será el secreto de eso? Dicen que es menearlo. De verdad que... Cuando empieza, va, hay que menearlo y menearlo. Y otra de las cosas, ¿verdad? Que, por ejemplo, dicen que la persona que lo comienza, solo ellos lo tienen que ver en el recurso que está hirviendo. Yo no. ¿Será mentira? Yo, por ratos, quizás no, porque... Bueno, nosotros ya hemos hecho así en el canal. Y no se las ha cortado. No se las ha cortado, va. Depende de la tradición que cada quien tenga, va. Ajá. Porque recuerda que ahí eso depende... La creencia. La creencia, cabal, así como dicen. Fíjese que ese es como alguien dice, ¿verdad? Hoy me voy a enfermar y se enferma, pues porque... Si así cree el que se va a enfermar, todo. Pues depende de la mentalidad de cada persona. Mira, ya está hirviendo. Ya está hirviendo. Vamos a enfocarlo por acá, vamos a ver. ¿Cuál es el punto? Ajá, sí. Nombre. Si ustedes, amigos suscriptores, pudieran sentir el olor, nombre, les digo. Este bolado está rico usted. Ni me lo he tomado, solo de estarlo viendo ya estoy sudando usted. Imagínate ya cuando me lo tome. Pero ahí le vamos a dar un poquito al amigo Samuel. Un poquito, va. Chulado, ¿verdad? Porque usted lo ha hecho, ¿verdad? No, ese atón, quiero aclarar, pues se lo está haciendo exclusivamente para Naime. ¿Verdad, Samuel? Sí, es para ella. Ajá, vaya, mire. Así, bueno, así, este cipote, mire. Este cariñoso, mire, para que se dé cuenta por ahí. Por acá estamos, mire. Ahí le aplicó agua y eso como para qué? Para que no quede muy espeso. Ah, porque estaba muy espeso. Ajá, ese había espesado mucho. ¿Y eso como por qué pasa? Ah, porque como este... Cuando usted lo deja, ¿cómo se llama? Con bastante... O sea, cuela bastante arina y queda de poquito. Y ande el herbe. Se espesa. Espesa un poquito más. Sí. Vaya, mire qué bonito. Bueno, así que ya estuve, ¿ya? ¿Ya está? Ya. Momento, pues, de bajarlo y dejarlo que se enfríe un poquito. ¿O ahí lo vamos a dejar que se enfríe? No, 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 no lo voy a llevar ya. Ya se lo voy a servir a él y lo voy a emplear en el plato. Ah, bueno. Sí. Así que ahí está ya el atol, mire. Ahí está el riquísimo atol. Entonces, amigos suscriptores, agarran su tacita que les vamos a dar un poquito. Imagínense ya los amigos suscriptores buscando una taza ahorita, ¿eh? Ah, no, ¿será en plato? Sí, claro. Bueno, de veras, Fé, dice que así es más fácil que se helade. Sí, por eso lo voy a echar ahí. No se vaya a quemar que ese boludo está calientísimo. Sí, hasta aquí se siente el vapor. Cuidado, ¿eh? Pero también está rico eso. Ah, ya me imagino. Este lo voy a sacar para que se enfríe. Vamos a comprar. Sí, huele rico. Ah, sí, sí, hasta aquí se siente el olor, pues. Bueno, así que ahí vamos entonces. Vamos. Voy a buscar otro para enfriarlo. Aquí ya se ve mejor, ¿eh? Qué chulada, mire. Llejamiento ofice, que usted no lo crea. Tenemos a Naimi. Mira, hasta saboreándose está, mire. Lo estoy diciendo ya de allá. Ya, ¿verdad? ¿Qué siente usted saber que, pues, su esposo le ha preparado un atolito? Pues, fíjese que, pues, es un momento muy duro, mire, porque mucho se le aprecian a uno. Ah, o sea, que usted, a pesar, se siente algo como, ¿verdad? Como incómoda, ¿verdad? Incómoda saber que, pues, está descansando obligatoriamente, no porque lo quiera hacer obligatoriamente. Y por el momento, pues, no puede hacerlo oficiar y observa qué le está haciendo. Pero a la vez me imagino que se siente orgullosa. Ajá, se siente la alegría de que hay una persona que vela por uno siempre. Eso es, y eso es lo mejor. Ay, mire, hasta acá, mire, está enfriándolo, mire. Este sí pote. Ay, sí, mire. Se está poniendo las pilas, fíjese. Sí. Chula. Creo que ya puede, ya anda. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, perfecto. ¿Y qué le parece, amigo, este? Ajá, exacto, eso le voy a decirme, que lo probable. Me quise. Miren cómo me estáis saboreando. Le quedó riquísimo. Bueno, y entonces... Ajá, ahí le dio el toque, entonces. Sí. Mire qué chula, ¿verdad? A pesar que nunca lo había hecho. Primera vez, ¿qué? Primera vez, pero sí está. Pero se rebusca, ¿verdad? Sí. Eso es como yo le comenté, si lo hace con amor, pues le va a quedar riquísimo. Claro. Porque ahí ya le dio el toque, ¿verdad? Este especial, el sentimiento. Bueno, con imágenes de este riquísimo atolito, pues, amigo Samuel, vamos a despedir ya este video. Sí, pues, agradecerle a los amigos suscriptores que estuvieron ahí con nosotros. Siga, pues, apoyándonos, siga suscribiéndose a este riquísimo canal, el Go Play. Y sigue invitando ahí a más amigos a que los vean y se puedan suscribir. Claro que sí, entonces ahí lo invitamos a usted para que se una a la gran familia de el Go Play. Señores, nos vemos. Hasta el próximo.